muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más nos encontramos en el día número 10 de este especial mes del terror y hoy le toca a este juego llamado naked nightmare of escape algo así como escapa de escapando de la pesadilla no escapa de la pesadilla y no sé de lo que se trata no sé qué tenemos que hacer así que bueno vamos a iniciar un nuevo juego ok dice de camino a casa del trabajo con tu hijo dice que tomas algo así como un que descanso en el bosque algo así no estoy bien seguro pero que pues el niño desaparece ok pues que tenemos básicamente que encontrarlo buscando en una casa abandonada aunque el niño se ha desaparecido o que dice que no conocemos los peligros pues así que nunca había tratado de no dicen no trates de pelear con eso básicamente y escapa de la casa la casa abandonada ok ok pues buscar al niño básicamente el objetivo escapa de la casa ok curioso que no puedo abrir cajones en estos ok aquí es para esconderme por aquí no puedo pasar verdad voy a necesitar una un martillo probablemente o una crowbar deduzco que lo que nos está acechando o lo más bien lo que me está acechando va a estar aquí arriba porque hacia abajo no hay más camino sabes es interesante que aún no he visto nada es interesante que aún no he visto nada es interesante que aún no he visto nada es interesante parece que estoy completamente solo Parece ser que sí, ¿eh? No hay nadie ¿Hay algo? La llave Ok, me imagino que ahora sí va a empezar la fiesta ¿No? Probablemente están esperando a que tome algo Sí No ¿Cómo se supone que me libro de esa? ¿Sabes? O sea... No hay donde esconderse Bueno, sí había Me imagino que se reinició todo, ¿no? Quiero pensar que sí Mira, pues vamos directo al grano Tomamos la llave y nos escondemos Es que no en todas las habitaciones Hay en donde esconderse, ¿sabes? Oh, es que se escucha la puerta Ahí viene A ver, ¿viene o no viene? Parece que no quiere venir A ver, no creo que aparezca en la habitación de al lado En la que yo estaba Es que no hay manera El tipo no viene No hay manera O sea, el tipo no viene Y yo no puedo salir Hacia esa segunda habitación Porque de ella no paso O sea Me va a meter un martillazo O sea, yo llego Llego aquí Tomo la llave Y de esta ya no puedo salir Porque en cuanto salga de esta Donde no hay en donde Esconderse Aquí me lo voy a tapar Entonces Si retrocedo Y me escondo aquí Me va a pegar O sea, me va a atrapar Si me meto Aquí no hay en donde esconderse O sea, solamente tengo este Este baúl ¿Sabes? Entonces No hay manera Ya tengo un ratito Dando vueltas Para ver La posible estrategia ¿No? A realizar Pero si no se puede O sea Yo creo que voy a hacer eso Voy a intentar llegar Hasta la última Habitación No se va a poder Mira Salgo de esta Y aquí me lo topo Ahora no vino Ahí viene Ok Si era así O sea Básicamente era correr ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? Qué desgraciado O sea Qué mendigo Ok Ok Vamos a darle No ojo otra vez Prácticamente es Agarra y corre ¿Sabes? Ahí viene Ahí va Supuestamente Tiene que durar ahí Porque se va Esta habitación Y luego se va La otra Mira Pero se regresa Estoy viendo Si al salir Hago ruido O sea Como para que venga Parece que no Ok Lo pasé Ok Nuevo objetivo Va al hospital Y encuentra Al niño Pues bien Básicamente era eso O sea Salir corriendo ¿Sabes? Hospital El estacionamiento El parking Hospital Ok, no objetivo, sigue la sangre No es bueno, eh Nunca sigan la sangre Y no que es lo peor que puedes hacer, ¿sabes? Ok, y aquí es donde comienza la fiesta Necesito encontrar Eh, la llave Joder, amigo O sea, tú Vienes cuando se te da la gana, ¿no? No, pues estoy jodido porque no sé en dónde me puedo esconder Y eso es tan rápido, eh A ver, quizás en la puerta principal Bueno, en la primera Ok, simplemente corriendo lo dejas atrás, ¿sabes? Genial, cerrada ¿Puedo abrir estas? No Mira, aquí hay un Eh, cofre Para poder esconderme También cerrada Perfecto Cerrada, bien Mejor para mí, ¿sabes? Menos habitaciones que revisar Ok Ok, básicamente por aquí empecé Eh, creo que había dejado anteriormente una abierta Voy a, voy a ver bien Ahí viene Vamos a dejar que pase Perfecto Perfecto Creo que fue esta, ¿verdad? Esta quizá No A ver esta Mira, puedo abrir Probablemente esté aquí la llave Oh, mira Aquí me puedo esconder Creo que acaba de pasar, ¿verdad? Creo que acaba de pasar A ver Eh, creo que había dejado una atrás Una puerta atrás Que puede abrir Aquí lo jodido es que el amigo Creo que está de aquel lado Chaves y A ver, el juego me está gustando No está tan mal Ah, no Fue esta Pero igual no hay nada por aquí Joder Vamos a intentar meternos aquí No, no me viste No me viste ¿Para dónde se va? Mira Otra vez Es que tengo que ir para allá Creo que es el único lugar que no he revisado Qué pesado es el amigo Ah, yo vengo de este lado Pero no puedo revisar a aquel lado Porque No deja de ir hacia allá Quiere decir que de aquel lado Va a estar la llave Solamente quiero Solamente quiero corroborar Que esas puertas están cerradas Está jodida la cosa Es que en dónde ¿Dónde podría estar? Joder A ver A ver, y por aquí no puedo pasar ¿Verdad? Va a estar aquí Es dar toda la vuelta Y llegar hasta aquí Van a ver Van a ver Van a ver que sí Mira, otra vez Joder amigo Cómo te gusta estar campeando la llave ¡Joder! No puedo meter a esa habitación Porque me va a ver Voy a intentar traerlo hasta acá Con suerte Iba a decir Con suerte Y se va para el otro lado ¿Sabes? Qué desgraciado Es que no se viene a dar vueltas hasta acá Pues él se la pasa En la En la zona más alejada ¿Sabes? O sea, va y viene Sí, se regresó Ok, gente Pues yo pienso que hasta aquí Lo vamos a ir dejando Básicamente porque me gustaría Tragarlo completo En otra ocasión Pero bueno No quiero que el video Se me alargue más De lo debido Como ya lo he mencionado Anteriormente La idea no es Pasarse los juegos En su totalidad Sino que Pues más o menos Dar un breve vista O no A la jugabilidad De estos Como les menciono Me gustaría traerlo Completo En otra ocasión Así que bien, gente Hasta aquí lo vamos a ir dejando Ya saben Como siempre he dicho Si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Y denle un pulgar arriba Ya nos estaremos viendo En otra ocasión Hasta la próxima ¡Gracias!